Hoy es viernes de Mix Político en CNT. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Queremos que el gobierno resuelva los problemas de los campesinos. Ya que han pasado tiempos de huracanes y por las casas sufrió un daño. Despensas, la gente se está muriendo de hambre. Y el gobierno, el gobierno no quiere darnos una despensa. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. La gente se está muriendo de hambre. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla. Hay que sencilla. Ese es el paso del canguro. Ese es el paso del canguro. Oye, pues el tema de las fuentes públicas, ya hay una reacción negativa de que esto, pues, lo mismo de siempre, va a ser probado al vapor. Al vapor. ¿Tamales o qué? No, miren. Parece ser tamales, pasaquillo, tamales. Rompando. Y no me digas que no. Que aquí te tengo. Un ponche como de un metro de tamales. Rompando. Rompando. Un ponche como de un metro de tamales. Un ponche como de un metro de tamales. Un presente hecho por más de artesanos que han sido apoyadas en el fondo tamo. Porque como ustedes ya saben, lo hecho en Tamaulipas está muy bien hecho. Muchas felicidades. Gracias. La mecedora, la mecedora, que es de pasito bueno y un pasito mal. La mecedora, la mecedora, la mecedora. La mecedora, la mecedora, la mecedora, la mecedora. Ay, ay, ay. ¡Los años llevo a dar! ¡Sí, señor! Vamos a mantenernos aquí en nuestro lugar. Si no, gobernador, va a partir, va a partir, va a partir, para todos y para todos. Quiero hacer una fiesta aquí porque a eso venimos a festejar. ¿Sí o no? Entonces, quiero que cantemos juntos una canción que se llama... ¡Bravo! Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas. ¿Por qué? CC por Antarctica Films Argentina